Aquí hablamos sin pelos en la lengua, aquí iniciamos Sin Censura con Vicente Serrano. Estamos listos para arrancar Sin Pelos en la Lengua, Sin Censura, desde el segundo piso de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en la Villita. Desde estos nuevos estudios de Sin Censura los saludamos como todos los días, un servidor Vicente Serrano a nombre del equipo que usted no ve pero que hace posible esta transmisión en radio y en televisión. En radio por el 750M de 8 a 12 todos los días, de 8 de la mañana a mediodía y por Mundo Fox, canal 50.3, 13.1 en televisión abierta y en el 388 en cable en Comcast. Para iniciar una buena, una mala y una peor. Ahí le va la buena. Resulta que Nueva York se ha negado a retener durante 48 horas a los inmigrantes indocumentados detenidos en la prisión de Rickers Island como hace ahora a petición del Servicio de Inmigración y Aduanas. Nueva York se une a esta lista cada vez más larga de municipalidades, de ciudades que se rebelan contra el gobierno federal y dicen no vamos a retener más a estos inmigrantes para que nada más vengan a recogerlos las autoridades de inmigración. Salvo, ojo, salvo que pese sobre ellos una orden de arresto de una juez federal que hayan sido condenados por un delito grave en los últimos 5 años o estén en una lista de presuntos terroristas. Solo en estos casos sí se va a detener a los inmigrantes que se han arrestado y se han llevado a la cárcel de Rickers Island allá en Nueva York. Pero esto es una gran victoria, creo yo, desde mi punto de vista para la comunidad inmigrante indocumentada. Que cada vez sean más ciudades importantes como Nueva York que dicen no, no vamos a detener a estos inmigrantes que no tengan historial criminal solo para que vengan a procesarlos las autoridades de inmigración. Ahora, una mala, una mala porque, pues porque continúa la controversia en torno a la matanza de normalistas allá en Guerrero. El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, la OEA, demandaron al gobierno de México que realice una profunda investigación para esclarecer la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa allá en Guerrero y que los culpables sean llevados ante la justicia. Es un signo de la consternación que ha causado internacionalmente este incidente. Se le pone de color de hormiga la situación al presidente Enrique Peña Nieto, quien en algún momento fue mencionado como el salvador de México por la revista Time. Pues ahora el gobierno de Estados Unidos y la OEA dicen, vale más, vale más que se castigue a los culpables. A partir de la instrucción presidencial de que el gobierno federal atrajera el expediente, ayer el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, se trasladó, él personalmente, a Iguala Guerrero, para conducir las pesquisas. Y hay que decirlo, hoy, en estos días, en estas horas, se realizarán diferentes manifestaciones, diferentes marchas, diferentes protestas para exigir el regreso de estos normalistas, de estos estudiantes que se preparaban para ser profesores rurales sanos y salvos. Esa es la mala, la peor. Una niña de cuatro años llevó cientos de pequeños paquetes de heroína a su escuela y comenzó a regalarlos creyendo que eran dulces, informó la policía de Delaware. Imagínese usted. De acuerdo con las autoridades, luego de que la mascota de la familia mordió la mochila nueva, la niña tomó una que ya no usaba y fue ahí donde la madre había depositado. La madre, imagínese usted, vaya familia, vaya situación. La madre de la pequeña había puesto los paquetes con heroína. Las autoridades dijeron que en la mochila había casi 250 paquetes de droga, de unos 4 gramos cada uno, que estaban etiquetados con la leyenda Slam. Bien dicen, y creo que lo dicen bien aquellos que aseguran que la corrupción, la desintegración de nuestra sociedad, de varios sectores, se da por los problemas en familia. ¿Cómo una niña puede ir al kinder, puede ir a la escuela con paquetes de droga en su mochila? Con esos padres. 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, para que se comunique con nosotros. ¿Quiere opinar de estas noticias o quiere proponer temas? Aquí la opinión más importante es la de usted, la de nosotros, es punto y aparte. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve, porque todavía hay mucho que analizar, mucho que debatir y mucho que opinar. Sin censura, con Vicente Serrano. Con mucho gusto, recibimos nuevamente en nuestros estudios a la abogada en inmigración, Liliana Patricia Jones Muñoz, para hablar de casos que a usted le benefician o le perjudican. Por ejemplo, abogada, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, y muy buenos días a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Aquellas personas que pueden legalizar su situación a través de un perdón. Muchas personas no saben de qué se trata este perdón. Eso es completamente cierto. Muchos dicen, ¿perdón? ¿Qué es un perdón? ¿Puedo aplicar para un perdón? El año pasado, Vicente, salió un perdón que beneficia a las esposas y a los esposos de los ciudadanos americanos. Y oíganlo bien, a los padres de los ciudadanos americanos. Hay muchísimos inmigrantes que vinieron a este país jóvenes y que tuvieron sus hijos aquí. Esos chicos están a punto de tener 21 años de edad. Y va a ser la salvación en materia migratoria para sus padres, para poder legalizar esa situación aquí. Y lo pueden hacer desde acá, no como antes, que tenían que salir a sus países de origen. El año pasado, este perdón es concedido para que estas personas puedan aplicar aquí al perdón. Esa es una ventaja gigantesca, Vicente. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Esto implica que estas personas no van a tener que viajar a México y esperar meses o inclusive años hasta que el perdón sea concedido. Estas personas aplican aquí para el perdón y el perdón una vez concedido, las personas pueden viajar a su país de origen y presentarse para la entrevista con el consul. Vamos a hacer una cosa, que le llamen para hacer una cita a nuestra gente al 773-413-9555. 773-413-9555. Total, la primera consulta es gratis. La primera consulta es gratis y por favor no pierdan esta oportunidad. Si tiene dudas, si puede cumplir con los requisitos para aplicar para esto, perdón, no duden en llamarme. La consulta es completamente gratuita y toda la información que usted me proporciona es confidencial. 773-413-9555. De la abogada Liliana Patricia Jones Muñoz. Todavía no falta alguno, un cínico trasnochado, dado en defender las fallas que hubo el sexenio pasado. Recordamos a personas tratadas cual delincuentes, sin razones ni sustento y salieron inocentes. En Michoacán, por ejemplo, y así en muchos más lugares, llegando a manifestarse hasta en altos militares. Comenta a Roberto Gil y sin presiones, él solo, que hubo fallas, pero que estas jamás se hicieron por dolo. Gaviota, y tiene razón, al menos por esta vez. Estas no fueron por dolo, fueron por estupidez. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. Adelante, Vicente Serrano. Si me permiten, vamos a hacer un enlace en estos momentos para darle puntual seguimiento al caso Ayotzinapa en Guerrero. Vamos a enlazarnos con Fernando Sariñana de la Agencia Cuadratín en Guerrero. Fernando, ¿cómo están las cosas? Me imagino que calientitas ante las movilizaciones que se han anunciado para el día de hoy. Así es, un saludo al auditorio, pues efectivamente una situación complicada la que se vive en el caso de Guerrero. Luego de este tema al que le hemos dado seguimiento, comentar que para hoy se esperan movilizaciones importantes en seguimiento a esta circunstancia. El día de ayer, por ejemplo, el Congreso de Guerrero ya dio entrada al proceso mediante el cual se busca quitar el cargo de manera ya definitiva a José Luis Abarca, quién era presidente municipal de Iguala, o lo es, con el tema de la licencia. Y también comentarte que a partir del día de ayer, con el mensaje del presidente Andrés Peña Nieto, pues el gobierno federal asumió el control de la seguridad en Iguala. Elementos de la nueva corporación denominada Gendarmería y de la Policía Federal ya están patrullando y vigilando prácticamente todos los municipios alrededores y personajes, también elementos de la Procuraduría General de la República, de la PGR, ya han asumido las investigaciones para tratar de localizar a los normalistas. Y es que explicar que a pesar de que se han encontrado 28 cuerpos en estas fosas halladas en Iguala, hasta el momento se están haciendo las pruebas para determinar si corresponden o no a los normalistas. Por ello, los 43 estudiantes continúan todavía en calidad de desaparecidos hasta que no se confirme o no se determine que algunos de estos cuerpos hallados son de ellos. Pero además, son 28 cuerpos los hallados y son 43 normalistas los que faltan. Es decir, todavía no se sabe la ubicación de varios de ellos, aún suponiendo que, como parece ser, desgraciadamente, estos cuerpos fueran de ellos. Así es que la situación es muy complicada y seguramente continuará así en los próximos días. Fernando, ¿qué se sabe de 200 autodefensas que se están sumando a la búsqueda, que llegan de otros lados a Iguala? ¿Qué se sabe de estos 12 jovencitos, 12 estudiantes, 12 normalistas desaparecidos, que podrían ser hijos de miembros de la policía comunitaria? ¿Hay alguna relación? ¿Qué información tienes al respecto? Mira, a partir del día de ayer salió una caravana de más de 200 elementos de la policía comunitaria que operan o que se han conformado principalmente en la región de la Costa Chica. En el caso de Guerrero, ellos salieron a Iguala en caravanas, explicaron que van desarmados e incluso sin uniformes para no generar ningún asunto de confrontación o detención. Y que lo que van es a sumarse a la búsqueda de estos normalistas. Ellos aseguran que han desarrollado redes y, digamos, una coordinación que les permite trabajar de mejor manera y sumarse a este tema. Ellos aseguran que no van con otro objetivo más que tratar de localizar, porque varios de estos estudiantes no han sido de manera oficial confirmados cuántos, pero varios de ellos estarían en condición de ser familiares o sobrinos de gente que pertenece a esta policía comunitaria que opera principalmente en la región de la Costa Chica y la Montaña, dos de las regiones más pobres de Guerrero. Entonces ellos, a partir de ayer, llegaron a Iguala. Aseguran que esta ayuda en algo servirá. La red que ellos han desarrollado, la organización que tienen para, digamos, peinar el municipio, revisar todo el municipio y tratar de localizar a los normalistas. Oye, Fernando, también algo que provocó controversia y se caldearan los ánimos en las redes sociales, la pedida de disculpas, las disculpas que dio, que ofreció Carlos Navarrete, el nuevo presidente del PRD a nivel nacional, y básicamente diciéndole a la ciudadanía, nos equivocamos en apoyar a este personaje que, pues, está buscándose que se le quite el fuero como presidente municipal de Iguala y que ahora es prófugo de la justicia. Sí, el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRD tuvo una de sus primeras reuniones, la tuvo allá en Iguala, y al término de esta reunión muy breve, prácticamente el protocolo, se ofreció un mensaje por parte de Carlos Navarrete, donde, pues, ofreció disculpas, pidió perdón a la ciudadanía por haberse equivocado en la elección de este personaje. José Luis Abarca, como presidente municipal, se comprometió a que a partir de, pues, ahora tendrá mucho más cuidado, dijo el PRD en la selección de sus candidatos, y esto ha estado una polémica hasta cierto punto un poco estéril, en el sentido de que han surgido distintas relaciones o distintas imágenes, incluso, de personajes con el alcalde de Iguala. Hoy todo el mundo niega al haberlo conocido, niega al haber tenido tratos, pero, pues, hasta hace dos semanas, diciendo que era un personaje muy importante de la política en el Estado, más allá de lo que se rumoraba, o más allá de lo que se decía, finalmente era el presidente municipal de Iguala, uno de los muchachos más importantes del Estado, y tenía tratos, pues, prácticamente con todos los políticos, más allá de ser de su corriente, o de no ser de su grupo, o de lo que se decía, pues, tuvo tratos con el gobernador, tuvo tratos con todos los secretarios, tuvo tratos con casi todos los líderes de las corrientes, con diputados, con todo mundo, ¿no? Bueno, para acabar pronto, tuvo trato hasta con Fabián Morales, expresidente de la Federación de Guerrerenses, acá en el Estado de Illinois, que en algún momento me invitó a transmitir desde Iguala, Guerrero, el día de la bandera, un programa especial, a petición del presidente municipal, obviamente, nunca se realizó esta transmisión, pero también estamos esperando a que estos personajes de comunitarios, de las organizaciones comunitarias y figuras políticas acá de este lado de la frontera se pronuncien ante las relaciones que pudieron haber tenido o que tienen con este, este, este angelito. Sí, y es que hay que decirlo, ¿no? Hay dos tipos, hay quien, por relación institucional, pues, tenía que estar en algún evento coincidir con el alcalde o tener algún trato, incluso hay fotografías hasta con funcionarios federales, ¿no? Que por su relación, pues, tenía que estar o aparecer en una fotografía junto al presidente. Y hay otros que, bueno, tenían una relación mucho más cercana, pero lo cierto es que, de alguna manera, por toda esa circunstancia, pues, pocos quedan exentos de la participación. Hoy, de alguna manera, más allá del tema de la responsabilidad, pues, está también en medio del inicio del proceso electoral que oficialmente inició ayer. Es decir, ya estamos en el proceso electoral, las campañas como tales empezarán a partir de febrero, pero ya está el proceso electoral. Entonces, cualquier tema de este tipo, pues, es utilizado para golpear a algunos, para favorecer a otros dentro de lo que, finalmente, pues, es la naturaleza política, ¿no? Y más las tristes costumbres que en política tenemos en el caso de nuestro país, y más en concreto en el caso de Guerrero. Si en el Congreso del Estado se está hablando de desaforar, de quitarle el fuero a este presidente municipal de Iguala, se ha manejado alguna versión en torno a remover del cargo al gobernador, porque, y lo voy a decir yo, Vicente Serrano, nombre y apellido, raya en la desvergüenza las declaraciones del gobernador Aguirre, y parece que nadie quiere tocarlo. No sé si hicieron algún arreglo a nivel federal, pero pareciera que todo el mundo se hace de la vista gorda para no hablar siquiera de la posibilidad de que se vaya del cargo el gobernador. En el caso del presidente municipal, bueno, el proceso formal ya inició, el día de ayer el subprocurador antier se presentó, digamos, la solicitud, ayer en la mañana ratificó el subprocurador, y el proceso, digamos, ya incluso se dio vista al pleno el día de ayer, y se espera que sea mínimo, que es un proceso muy complejo, que sea entre dos y tres semanas cuando ya se pueda resolver, a pesar de que, de acuerdo a lo que adelantaron, casi todos los diputados estarían en esta línea, tardaría de dos o tres semanas. Y en el caso del gobernador Aguirre, luego del mensaje del presidente André Peña Nieto, donde muchos esperaban algún pronunciamiento más fuerte, esto de alguna manera ha dado cierto oxígeno, y algunos líderes y figuras de distintos partidos, pues ya se han pronunciado, más que en algunos en un claro respaldo al gobernador Aguirre, pero también muchos otros en un sentido de qué tan conveniente, qué tanto ganaría Guerrero removiendo al gobernador Aguirre cuando estamos a ocho meses de un proceso electoral, es decir, qué tanto se ganaría o qué tanto perdería Guerrero en cuanto a estabilidad o en cuanto a algunas cosas, quitando al gobernador Aguirre, es decir, parece que después del mensaje, que no fue un mensaje tan duro como muchos esperaban, pues esto le ha dado cierto oxígeno al gobernador Aguirre, que esto tampoco implica que ya la haya librado, es decir, todavía hay muchos pendientes, hay muchos cabos sueltos, faltan todavía muchos normalistas que aparezcan, falta el tema del desarrollo de las investigaciones, pero políticamente parece que después del mensaje del presidente, que no fue tan duro como se esperaba, es decir, no se nombró un comisionado, no se nombró una fiscalía especial, esto pues de alguna manera ha dado cierto oxígeno, o cierto respiro al gobernador Aguirre. Y para cerrar, Fernando Sariñana de Cuadratín, allá en Guerrero, ¿qué tan importantes tú ves las manifestaciones de hoy? ¿Qué tan multitudinarias las podemos esperar? Seguramente serán manifestaciones importantes, porque ya no solamente el tema de los normalistas, o los padres de familia, sino también otras organizaciones, la CETES, que es digamos la opositora al sindicato formal de maestros, también se ha sumado, algunas otras agrupaciones, es decir, se espera que sea una movilización importante, en caso de Chilpancingo, donde va a ser aquí el centro de esta manifestación, te doy un dato, por ejemplo, el 90% de las escuelas han suspendido clases, tanto de instituciones públicas como privadas, entonces eso nos da una idea de la magnitud de lo que se espera, algunos comercios del centro de la ciudad, por precaución también han decidido que, en cuanto inicie la marcha, cerrarán sus cortinas, las dependencias públicas también, para evitar alguna situación, han suspendido labores, es decir, se ha convertido prácticamente en un día feriado, donde toda la atención está puesta en la marcha, en que ojalá esto no vaya a generar algunas situaciones, como las que hemos visto, basta recordar que la semana pasada, por ejemplo, una marcha terminó con la destrucción de la fachada principal del Congreso, o algunas otras situaciones, si hay muchísima tensión, muchísima preocupación, se espera una marcha multitudinaria, seguramente de las más numerosas que se recuerden últimamente, y lo que todo el mundo espera es que sea una marcha pacífica, donde no vaya a haber excesos de los manifestantes, pero tampoco de la autoridad. Fernando Sariñana, de Cuadratín Guerrero, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por la actualización. Teniente, un saludo a los auditorios. Un abrazo. Vamos a la pausa, y regresamos aquí en Sin Censura. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve, porque todavía hay mucho que analizar, mucho que debatir, y mucho que opinar. Sin Censura, con Vicente Serrano. Atención, ya llegó Carolina Puente, nuestra experta en cobertura médica, para aclarar ciertas dudas, y para recordarle que con o sin papeles, todos necesitamos cobertura médica por ley. Claro que sí, Vicente, mucha de nuestra comunidad que no tiene la documentación, pensaba de manera incorrecta que la cobertura o la ley de salud no era para ellos, pero estamos equivocados. Es una ley nacional y a todos nos ampara. Así que si usted pensaba que no le correspondía tener seguro médico, está equivocado. Tiene que buscar la mejor guía, y nosotros trabajamos con una gama de productos para todo tipo de familia, sin importar el estatus migratorio, y el presupuesto, lo mejor de todo, Vicente, es que lo hacemos basado en usted, en lo que usted gana. Así que, atención, esto de lo Bamaquer no es exclusivo para residentes o ciudadanos, es para todos. La diferencia es que tal vez los que no tienen papeles no van a ser aprobados para el subsidio, el dinero que da el gobierno para ayudar a pagar este seguro médico. Usted puede elegir lo que le conviene. 773-358-6999, es el número de teléfono que tiene que marcar para hacer una cita con ella y con un equipo de expertos, un gran equipo de expertos que le van a asesorar. 773-358-6999. Correcto. Adicional, le recuerdo que para todas las personas que lastimosamente han perdido sus beneficios públicos o las tarjetas médicas, también vamos a poderles dar asesoramiento. Recuerde que si usted perdió los beneficios médicos públicos, no significa que no tiene que tener seguro médico, al contrario, va a ser elegible directamente para un plan subsidiado por el gobierno. Así que no espere, no pase más tiempo en una duda de saber cuál es el mejor plan o cuánto me va a costar. Deje que nosotros, los expertos, busquemos la mejor cobertura y al mejor costo para usted. Esa consejería, esa asesoría, es completamente gratis. Ese es el compromiso. 773-358-6999. 773-358-6999. Y el gran equipo de expertos que le van a ayudar. Gracias, Caro. Gracias a ti también. Mira, indio. Roberto Gil Suárez, el que fue secretario de Felipe Calderón, dice que hubo fallas en el sesenio pasado, pero que estas acciones fueron sin dolo. No, ni cerebro. Ya estamos de regreso. No se le olvide que aquí usted también puede opinar. Sin censura. Adelante, Vicente Serrano. Ya llegaron. Ya están listos. El comandante en jefe, Don Omar Pérez, y Don Fernando Choárez, el histórico Fernando Choárez, que se suma a la familia de Sin Censura. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Buenos días a Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Ya estamos aquí con los deportes. Obviamente hay que hablar de la presentación de José Manuel Latorre ayer por la tarde. Ya llegó el salvador a Chivas. Ya me salió el americanista, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el Chepo de la Torre, me parece, es la solución adecuada a la problemática por la cual atraviesa el equipo de Chivas. Néstor de la Torre es un hombre organizado. Chepo de la Torre es un hombre que trabaja con metodología y que es muy estricto y fuerte en el trabajo. Y tal parece que es lo que le hace falta a Chivas para poder salir de la crisis. Además de que compromete a los grupos y cierran filas con ellos. Pues déjame platicarte que el Chepo de la Torre no es tan obro como parece hacia el interior del grupo. Es un tipo que bromea con los jugadores, que lleva buena relación con ellos, que no es tan cerrado como parece en lo que se muestra entre los medios de comunicación. Y déjame decirte que ayer me sorprendió el manejo que tuvo en la conferencia de prensa, donde estuvo tranquilo, dio respuestas coherentes, en ningún momento se exasperó, postró amabilidad. Y lo que no declaró en la conferencia de prensa, si lo declaró para la televisión en Estados Unidos. Le preguntaron, Chepo, si el equipo defiende, ¿qué pasa con esos tres años? El Chepo dijo, es una de las posibilidades que hay en este riesgo y reto que tomo. El contrato es por tres años. El equipo se va, es una posibilidad, me voy con ellos para volver. Es un gran compromiso, aunque yo hubiera esperado del Chepo de la Torre, que dice Fernando, ya le bajó dos rayitas, no como trataba la prensa cuando era seleccionador nacional, que hubiera dicho, no, no vamos a bajar. No está en mis planes bajar. Vamos a escuchar lo que dijo ayer. No va a bajar, pero evidentemente, lo que él quiso demostrar en esa respuesta, es de que él tiene el compromiso, de que si se llega a dar por accidente esta situación, evidentemente él va, porque también hay que decirlo, él no toma chivas para descender, la toma para sumar, para sacarlos del porcentual y para construir, pero la mínima posibilidad está en que se vaya y lo tiene que asumir. Lo interesante será el día de hoy, cuando el Chepo llegue al campo y hable con los jugadores, no olvidemos que Ángel Reina lo dejó al lado de la selección por la falta de compromiso, que Carlos Alcido alguna vez en zona mezcla dijo que no entiendo a lo que jugamos, a ver, a ver, a ver cómo se van cuadrando todas estas cosas, aunque ya sabemos que el fútbol es de corta memoria y se vuelve a partir de cero, por lo menos, el día de la presentación. Y en la conferencia ayer el mensaje fue a la afición, cosa que muy pocas veces hace el Guadalajara, ignora su afición, ayer le pidió su apoyo. Entonces, yo creo que ya es un cambio, aunque sea en el discurso, lo veremos en la cancha y ojalá y así sea. ¿Qué les pareció la actitud de Vergara, Flanqueado ahí. Triste, un desangelado Jorge Vergara, no con la alegría de antes, realmente se notaba su preocupación, se notaba, no es el Jorge Vergara de antes, espero que esta crisis le haya, pues, cambiado su actitud hacia el equipo. Y sobre todo, con los jugadores, ¿no? Pero, yo creo que más que nada, aparte de la preocupación, evidentemente, que la tiene, pero yo creo que estuvo en este plan, en la conferencia, para darle todo el protagonismo a José Manuel de la Torre, porque Néstor de la Torre también habló muy poco, José Manuel fue el que llevó la voz cantante, yo creo que Vergara, que siempre tiene algo interesante que decir, que es público de hecho, columna, esta vez se abstuvo para darle todo el escenario a su nuevo técnico, lo pronto, pues, a ver cómo camina esta situación del equipo de Chivas, y que lo digo, y estoy de acuerdo, no, que digo, los caballos de la Torre, Chivas debe estar en el lugar a donde debe pertenecer, por el bien de la institución, y también por el fútbol mexicano, porque creo que el fútbol mexicano no tendría el mismo sabor si no estuviera aquí. Oye, y también, antes de que se me pase, hay que hablar de las declaraciones de Ronaldinho, que dice, ya, esto del racismo no tiene cabida en el fútbol, creo que, y yo lo aplaudo, que es muy valiente su declaración, en un país en el que no es el suyo, pero creo que podría incluso cambiar el discurso en el fútbol mexicano, declaraciones de un histórico como Ronaldinho, y más el que lo ha padecido en muchos lados, aunque no lo dice. Es terrible, es algo terrible, yo por lo pronto me estoy desayunando un plátano en apoyo de esta campaña. Amigos, esperamos haber cumplido el día de hoy con el compromiso de hablar sin pelos en la lengua sin censura, a nombre del equipo que usted no ve, pero que hace posible esta transmisión, gracias por su sintonía y no permita que le den más de lo mismo. Desde estos nuevos estudios de sin censura, gracias, muchas gracias, a nombre de este servidor y de aquellos que trabajamos aquí, en el segundo piso de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en La Villita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!